Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este reporte semanal de los mercados financieros. En el plan internacional, la renta fija ha tenido resultados negativos. Durante la semana, las tasas de negociación de los tesoros de los EEUU a 10 y 30 años han subido entre 10 y 17 puntos básicos, situación que supone variaciones negativas en los rendimientos durante las últimas jornadas. Así las cosas, los tesoros a 10 años se negocian en torno a 4.54% al final de las semanas. Por su parte, la renta variable internacional apunta a cerrar con resultados mixtos. Mientras el S&P 500 pierde 0.5%, el Eurostox sube 0.1%. Al final de la semana, la atención de los analistas estuvo en torno a la simple inflación de la eurozona, la cual para el noveno mes del año tuvo una desaceleración de 90 puntos básicos en términos interanuales, esto al pasar de 5.2% en agosto a 4.3% en septiembre, siendo este el nivel más bajo desde octubre del 2021, es decir, en casi dos años. Este dato estuvo por debajo de las expectativas de los analistas, es decir, que se desaceleró más de lo esperado. Lo anterior sugiere que las medidas restrictivas adoptadas por el Banco Central Europeo, como el aumento de sus tasas de interés, podría estar contribuyendo a enfriar la economía y reducir las presiones inflacionarias. A nivel nacional, la renta fija ha tenido comportamientos negativos durante la última semana. Las tasas de negociación de los tests a 10 años tuvieron leves aumentos en su tasa de negociación. Para los tests de plazo más largo, el incremento fue alrededor de 77 puntos básicos, lo que ocasionó movimientos a la baja en sus rendimientos, los cuales se negocian en torno al 11.82% al final de la semana. Por su parte, la renta variable local apunta a cerrar la semana con resultados positivos. El principal índice accionario del país, el MSI Cold Cap, acumula una valorización de 2.5% en lo corrido de estos últimos días, ubicándose en niveles cercanos a los 1.117 puntos, principalmente por el desempeño de las acciones del sector industrial y petrolero. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics, patrocinado por Bancolombia.